El Salón Magisterial de la Sección 30, ubicado en Obregón y Jaumave, en Ciudad Madero, es ocupado como sede alterna para la incorporación de adultos mayores al programa de 65 y más. Autoridades no se dan abasto para la inscripción a este beneficio federal, por lo que este lunes, además del auditorio Benito Juárez, se aperturó este punto alterno para poder brindar atención al total de los interesados. Dijeron que ya no iban a atender porque ya había, creo que 200 personas adentro y que luego iban a meter otras 200 y que ya no iban a atender. ¿No alcanzaron el numerito que dan? No, y ya nos dijeron de acá y ya nos venimos acá. ¿Traía dinero para el taxi? Sí, gracias a Dios. ¿Hay mucha gente que no lo trae? Sí, gracias a Dios que sí. ¿Y qué piensa de estar aquí otra vez haciendo fila? Pues, gracias a Dios que ya nos va a tocar. O sea, lento, pero ya nos falta poquito. Por parte de la Secretaría de Bienestar Social, se conoce que se van a aperturar otros puntos de atención a adultos mayores en el sur de Tamaulipas. Y en Ciudad Madero, debido a la saturación que se ha generado por la inscripción al programa, se dispersó el apoyo hasta ahora en dos módulos. Mi esposo está haciendo fila. Es el que está haciendo fila. ¿Y aprovecha para descansar un rato, no? Sí. ¿Desde qué hora se está llevando a las otras oposiciones? Como a las ocho. ¿Qué le dijeron ya que no había? Allá. Pero nos mandaron para acá. ¿Cómo va la fila? ¿Va avanzando rápido? Sí. ¿Ya había intentado hacer el trámite en otra acera? No, es primera vez. Es primera vez. Iba allá, por allá por Ichiví, en frente. Allá fui yo y dejé papeles. Este lunes arrancó este sistema para captar mayores ingresos a los programas federales y se logró incrementar la cobertura en la atención. Como va iniciando este trámite, esta nueva sucursal, nueva sede, pues estamos viendo que hay poco avance en cuestión de la fila, pero ojalá que sí se despeje más y vaya allá más rápido el trámite para que no estemos aglomerados y evitemos los riesgos de contagio y todo eso. En el 10.1 encontraste la noticia.